Yo soy Alberto Chargarcía, soy guía en Turismo Villena, que podéis encontrar tanto aquí en el Centro de Protección de Visitantes, como en el Castillo, en la Oficina del Turismo de Santiago, o también haciendo las visitas de la Iglesia de Santiago, del Museo Mestero, o también en ocasiones también en el Cabezardón. Sobre todo Villena tiene muchos tesoros, pero sobre todo podemos destacar yo por lo menos dos elementos que me gustan mucho. Uno es el muso festero, no solamente por las fiestas de monos y cristianos de Villena, que son multitudinarias, se hacen del 4 al 9 de septiembre y salen unos 15.000 festeros todos los años. Pero también me gusta ese lugar, sobre todo porque es uno de los ejemplos del modernismo que tenemos aquí en Villena y por ejemplo se pueden disfrutar de unos excepcionales mosaicos de novia, un suelo, un pavimento muy importante a finales del siglo XIX y principios del XX, y también unas monar de panistería muy interesantes. Y también me gusta mucho la gente que viene a subir a la Sierra de la Villa y sobre todo a disfrutar de uno de los elementos más interesantes que tenemos en Villena, que es el Castillo de Santa Tierra. Son las ruinas donde se pueden encontrar, pero desde ahí se entiende sobre todo la importancia estratégica de Villena y sobre todo la comunicación que tiene tanto con el Valle del Vinalocó, como también con otros castillos como el de Campo de Viva, Mariela de Mariela o Villano. Uno de los lugares imprescindibles que tenemos aquí en Villena para visitar es el Cabezo Redondo, de su yacimiento, de la Edad de Bronce, y supone como una gran capital de lo que sería la arqueología de ese momento en toda la cuenca de Villena. Está relacionado con él también el Tesoro de Villena y visitar ese lugar es disfrutar tanto de la naturaleza como también de la historia y de los orígenes de Villena. Una de las anécdotas que tenemos en el turismo Villena, tenemos muchas, pero a mí sobre todo me asombraba cuando le enseñábamos el Tesoro de Villena en el antiguo Museo Arqueológico José María Soler de aquí de Villena. Y no sé si sabrán que el Tesoro está cerrado en un cofre y entonces pues los visitantes se asombraban mucho cuando después de la explicación les abríamos el cofre del Tesoro y podían disfrutar de todo el Tesoro, de su brillo y de su importancia de primera mano y muy de fe. Gracias. 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 Gracias.